¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente como todas las mañanas a este estudio diario de la Biblia. Hoy toca el capítulo número 78 del Libro de los Salmos. Gracias por acompañarnos siempre todas las mañanas y también por compartir. Active usted la campanita de notificaciones. Bienvenido su amigo Elias y Pérez González, número 78 de Salmos. Vamos a pedir la bendición de Dios e inmediatamente pues lo vamos a leer. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tenemos vida y nos das la oportunidad de ver un nuevo mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Número 78, versículo 1, dice así. Escucha pueblo mío mi ley. Miren lo que dice Dios. ¿Qué anhela a Dios? Que escuchemos su ley, que escuchemos su palabra. Es cuando usted pide a alguien que le escuche a alguien importante. Porque si usted quiere decir algo importante a alguien, le pide, por favor escucha. Porque es algo especial para ti. Y es lo que Dios esta mañana te está dirigiendo. Dice, escucha pueblo mío mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Es el gran deseo de Dios para la humanidad. Que toda la humanidad escuche. Este atento a la voz de Dios. Qué bonito sería, ¿no? Digamos que si en este momento que estamos transmitiendo, que están viendo, somos poquitos. Pero se imaginen ustedes si miles estuvieran escuchando. Qué bendición la palabra de Dios. Pero no importa aunque seamos poco escuchando la palabra de Dios. Lo importante es que tú lo escuches y lo compartas. Porque Dios tiene algo especial. Cuando Él dice, escucha, pueblo mío, es porque Dios quiere bendecirte. Quiere que tú apartes un tiempo para poder escuchar a Dios. Por eso dice el versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Versículo 3. Los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera la alabanza a Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Dios dice, ¿por qué vas a escuchar? Porque yo voy a abrir mi boca. Y voy a hablar proverbios. Proverbios es sabiduría. O sea, Dios quiere que nosotros le escuchemos porque lo que Dios dice es sabiduría pura. Para conducirnos en este mundo, para guiarnos en este mundo, para que nos vaya bien. O sea, Dios no nos quiere que lo escuchemos para que escuchemos su condenación que Él tiene y desecharnos y gritarnos y decirnos que somos unos pecadores. No, Dios siempre dice, voy a hablar sabiduría, voy a hablar proverbios para el beneficio del ser humano. Entonces, te voy a contar las maravillas que tengo. Y por eso dejó su palabra. Y las maravillas más grandes que Dios ha hecho es el plan de salvación. Él quiere que lo escuches. Y no solamente tú lo escuches, sino que lo compartas. Por eso dice el versículo 5, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, lo cual mandó a nuestros padres que lo notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y que sus hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Versículo 7, A fin que pongan en Dios su confianza y que no se olviden de las obras del Altísimo, que guarden sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere. Que guardemos sus mandamientos, que guardemos sus estatutos, y dice, y que nos vaya bien, no solamente a nuestros hijos, sino a los nietos y así, a futuras generaciones, porque dice, que sepa la generación venidera quién es Jehová de los ejércitos. Porque dice, y lo interesante es lo que Dios dice, y que no olviden, porque tendemos a olvidarnos, y por nuestra naturaleza olvidamos cosas a veces importantes. Por ejemplo, alguien se olvidó que tenía una cita importante, se le olvidó. Por ejemplo, hay gente que se le olvidó el día de su vuelo, de su viaje, se le olvidó y perdió el avión. O se olvidó algún otro asunto, se olvidó las llaves de la casa, se le olvidó las llaves, se le olvidó la tarjeta que iba a pagar allá en la tienda, y no tiene, se nos olvida. Por eso Dios nos lo recuerda, en su palabra, para que no se nos olvide, y para que no se nos olvide, tenemos que usarla todos los días, y lo que no se dice aquí, porque Él es fiel. Por eso dice la palabra del Señor, versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, en su espíritu. Dios quiere, que en el pasado, los padres no confiaron totalmente en Dios, pero ahora Él quiere remediar en los hijos, ¿para qué? Para que se honre el nombre de Jehová. Y eso es por eso Dios quiere, que nuestros hijos, les vaya bien, y siempre reconozcan al único Dios verdadero, que Él nos va a guiar, y cuenten sus maravillas. Versículo 9 dice, Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron pacto con Dios, ahí está viendo Dios, porque Dios tiene registrado todo, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Soán, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las tierras, las aguas según un montón, los guió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Versículo 15, Endió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Él es el que les dio de beber, Él es el que les dio de comer, Él es el que los mantuvo en el desierto. Y esta mañana, Él es el que nos mantiene con vida, Él es el que provee, aún sobre los malos. Dios es misericordioso. Y entonces, Él quisiera que a las generaciones que vengan, le honren y le glorifiquen como el único Dios. Entonces, dice el versículo 17, Pero aún volvieron a pecar contra Él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Se imaginan, dudaron del poder de Dios, se burlaron de Dios. Dice, He aquí has herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para el pueblo? Todavía la pregunta de incredulidad. Dios es todopoderoso y Él te puede crear algo de la nada. ¿Por qué dudar del poder de Dios? Y dice el versículo 21, Por tanto, yo Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Ni cuando no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo, mandó las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Dios es todopoderoso. Dios nos da hasta saciarnos. Nos da bendiciones lo que dice aquí con el pueblo, a pesar de la rebeldía, a pesar de las cosas terribles que el pueblo hacía en contra de los mandamientos de Jehová. Y voy a seguir leyendo. Dice aquí, quedé, a ver, a ver, me quedé en el versículo, en el versículo 22, sin embargo, mandó al versículo 22, por cuanto no habían querido a Dios ni había confiado en su salvación, sin embargo, mandó las nubes de arriba, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, ave que vuelan. Versículo 28, los hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues sus deseos. Versículo 30, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Versículo 31, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel por el orgullo, porque a pesar de que vieron ahí el poder de Dios, aún se seguían burlando. Y el juicio llegó y así será, así será al final. Al ver tú las maravillas de Dios, lo estás viendo y todavía lo niegas, entonces viene el juicio divino, así exactamente como llegó, porque ellos viendo, comiendo, saciándose y aún hablando en contra de Jehová, de los ejércitos. Voy a seguir leyendo, versículo 32. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volverían solícito en busca suya. Y se acordaron de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Versículo 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Qué interesante, ¿no? El pueblo, viendo las maravillas de Dios, todavía usaban sus lenguas para mentir. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, note versículo 38, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Ese es Dios. A pesar de que se rieron, se burlaron, todavía los perdonan. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Todavía te perdona. Me agarró una... por el clima. Dios es maravilloso. Voy a seguir leyendo. Se acordó de que eran carne, soplo, que va y no vuelve. Versículo 40. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Le enojaron en el yerno y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Versículo 46. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higerales con escarcha. Entregó el pedrisco, sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Si un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furol, no eximió la viña de ellos de la muerte, sino que entregó sus vidas a la mortalidad. E hizo morir a todo primogénito en Egipto. Las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam. Hizo salir su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero note lo que dice el versículo 56. Esto es muy, muy doloroso porque hasta el día de hoy el pueblo, las personas, los seres humanos seguimos con la misma actitud que hizo el pueblo rebeldes. Miren lo que dice. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo no guardando sus testimonios. ¿Qué hicieron? Provocaron a Dios. No guardando lo que Dios dice en su palabra. Haciendo lo que ellos pensaban que era lo correcto. defendiendo sus propias opiniones en contra de la palabra de Dios. Y es lo que está sucediendo en el día, en ahora en que estamos viviendo. Los principios de Dios son pisoteados y son levantados más las filosofías, las creencias y los principios de Dios escondidos. Abiertamente nos hemos revelado. Abiertamente el mundo se ha revelado en contra de Dios. Y por eso llegará el juicio un día. Y mira lo que dice el versículo 57. Sino que volvieron y se revelaron como sus padres. Se volvieron como un arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron en celo con sus imágenes de talla. Versículo 59. Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres. Versículo 61. Y entregó en cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Todo esto se está recordando de cómo Dios ha guiado a su pueblo. Pero cómo el pueblo también es tan rebelde. Y finalmente el juicio para ellos llegó y fueron destruidos. Fueron llevados cautivos. Igual como sucederá ahora cuando el día del juicio final cuando Cristo venga por segunda vez. Será lo mismo lo que sucedió los enemigos destruidos. Y por eso dice el versículo 61. Y uno entregó en cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El pueblo devoró a sus jóvenes. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas con cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Esta es la consecuencia de rebelarse en contra de Jehová. Entonces despertó al Señor con quien duerme como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Versículo 68 Sino que escogió la tribu de Judá en el monte de Sion el cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Y el versículo 70 dice Eligió David a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. A pesar de todo Dios siempre proveyó a alguien para que los guiase para que los apacentase para que los condujiese a la presencia de Dios. Dios es misericordioso. Dios en este tiempo está usando medios formas para conducirte y una de ellas es su palabra. Y Dios busca que tú le escuches su palabra. Dios busca que tú tengas un momento de meditación en su palabra. y de tal forma pues que entonces tú y yo conozcamos la grandeza de Dios y el juicio que Él impartirá. Que Dios te ayude y nos ayude juntos para siempre seguir sus mandamientos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre gracias por tu palabra. Eres grande y poderoso. Ayudo siempre a guardar tus mandamientos, tus leyes, tus preceptos. No lo que dice la gente o la multitud sino lo que tú dices en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 79. Bendiciones.